Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy les traigo una partida doble dígito de eliminación. Comenzamos desde el tercero, primero y segundo los quito para ajustar los tiempos. Tercera eliminación en esta partida. Recuerden, si ya le dieron, no hay que perdonar y tienen que acabar con ellos. Vamos por él. Esta es la número 3. Vamos por la 4. Acabemos con un caramelito que se nos aparece y pues bueno, ustedes saben que los caramelos no son tan buenos. Cuarta eliminación. Estamos celebrando que ya somos prácticamente 40.000 personas en el canal de TikTok y 1.500 en el canal de YouTube. Si pueden, dense una vuelta en ambos canales y me ayudarían bastante. Vamos por la quinta eliminación. Ah, me disparaste. ¿Y consideras que es fácil escapar? Desafortunadamente estamos cambiando las reglas del juego y ya no solamente puedo esperar. Voy a ir por ti y no vas a escapar. Escopeta de tambor. Sigo todos los conceptos que ustedes me dan. Quinta eliminación de la partida. Esto se pone cada vez más bueno e interesante. Corro y me deslizo. La estoy ocupando de manera más recurrente. Vamos por la eliminación número 6. Y parece ser que se va a dar. Vamos, vamos. La 6, la 6. Escopeta de tambor. Es buenísima para los enfrentamientos de frente. Estoy muy contento y agradecido con todos ustedes por el apoyo y han creado una excelente comunidad. Aprovecho también este video para mandar saludos. Y en especial a Zeus Ram, que su cumpleaños es el 24 de abril y nos pide que le mandemos un fuerte felicitación por su cumpleaños. Muchas felicidades y gracias por apoyarnos. Vamos por la kill número 7. Nuevamente, escopeta de tambor. Estamos jugando muy distinto a como empezamos hace aproximadamente un mes. La escopeta de tambor es letal a estas distancias. Acabamos con ellos. Seguimos mandando saludos. Mike Royale, Rafa Guerra, Tatito Diego, Dante Córdoba, Gustavo Pro, 211-34. Vamos a ver si se da la eliminación número 8. Y pues, ni modo, le tengo que quitar la eliminación al que está peleando de frente. Y es más, vámonos por la doble kill. Ambos están heridos y ni modo, tengo que acabarlos. Palito de pan, te mandamos un cordial saludo. Edgar Ramírez, Leti Díaz, excelentes comentarios que estás dejando en ambas plataformas. Natali Simp777 y ElDavidXD2912. Señores, estamos muy contentos por la manera en la que ha crecido el canal. Y no hay nada como celebrar con ustedes estos 40 mil seguidores. 1,500 suscriptores en el canal de YouTube. Y mi primer partida con dos dígitos, 10 eliminaciones en una partida. Muchas gracias a todos ustedes.